Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo pasado. Aquí ves mi pizarra y hoy vamos a explicar cómo formar el tiempo pasado en singular, pero vamos de tus conocimientos ya básicos, ¿ok? Así vamos a deducir de verdad la regla gramatical, que es muy fácil en el tiempo pasado. Mira, entonces, primero vamos con algo que ya conoces. Seguramente escuchaste. ¿Qué verbo es? Seguramente el presente conoces. Entonces aquí tenemos el verbo ya conjugado en pasado. Mira, eso de verdad está fabuloso. ¿Por qué? Porque aquí podemos entender también que, por ejemplo, Beu, Beuwa, Beuan, Beuwa, Beu, Beu, Beuwa tiene el mismo raíz, ¿no es cierto? Tiene el mismo raíz, solo se nos cambian las terminajones. Y así vamos a llegar. Mira, aquí te escribí para la primera persona que en idioma polaco en pasado va a ser diferente para femenino y masculino. ¿Ok? Lo mismo para tú, para tú, para tú. Y bueno, y después ya para tercera persona singular, Ona, On y Ono, ¿no es cierto? Género neutro. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué terminajones tenemos para yo femenina? En este caso, por aquí tenemos que verbo. Tenemos que ver. Tenemos que ver que está aquí, que se repetía siempre. Seguramente, Wam, ¿no es cierto? Seguramente, Wam. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué infinitivo eso llega? Beuam, de Bech, ¿no es cierto? Entonces, Ci, Bech, reemplazo por Wam. Bu, Dji, Ci, Si, Bu, Dji, Ci, Bu, Dji, Wam. Ci, por Wam. Entonces, ya sabemos que Wam es para XO femenina. Para masculino, para masculino, va a ser igualito, solo en nuestra terminajón se nos va a cambiar una letra. Bu, Wam. ¿Sí? ¿Qué letra es diferente? Bu, Wam. E, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a decir? Bu, Dji, Wam. Bu, Dji, Wam, Si, Perfecto. Bu, Dji, Wam, Si, Por ejemplo, Odvidi, Wam. ¿Cómo vamos a cambiar a masculino? Odvidi, Wam. Másculino, que yo, si yo soy hombre, yo voy a decir en pasado. Y ya, prazovauem. Y ya, yehauem. ¿Ves qué simple? Yehauem. Mira, aquí tenemos de verdad lo mismo. Si ya sabemos, la gran, gran mayoría de los verbos en pasado son regulares. O sea, en muy, muy, muy poquitos, casi nada. Entonces, esta regla está vigente para todos los verbos. Entonces, aquí conociste que es Bewash. Te Bewash. Te Bewash na universiteche. ¿Cómo vamos a decir entonces? Te Bewash. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra termina zona? We, A, Si. Bewash. Bewash. Odwiedzi. Odwiedzi. Perfecto. Pracowawas. Pracowawas. Perfecto. Yehau. Yehau. Yehauash. Perfecto. Me encanta. Mira cómo vamos. Rapidito. Simple. Este tiempo es simple. Solo hay que simplemente automatizar cómo hicimos cambio. La misma regla como yo tuve para yo, que byłam y byłem, solo se me cambiaba A en E, aquí voy a tener lo mismo. Entonces, Bewash. Bewash. Entonces, en masculino, ty budziłeś się. Odwiedziłeś. Odwiedziłeś. Pracowawas. Yehauash. Y yehauwesh. Bueno, perfecto. Mira cómo vamos. Simple, simple, simple. Terminé zona. Entonces, wash, weh. ¿Qué pasa en la tercera persona? Ya tenemos Bewa, Bew y Bewo. Entonces, ¿cuál es el que tiene menos letras? Bew, ¿no es cierto? Como siempre tenemos weh final. Entonces, vamos a empezar por este, que va a ser el más fácil. Bew. Con weh, paro. Entonces, ¿cómo vamos a decir que él se despertó? Budziu, ¿no es cierto? Podemos tener otro aspecto que se va a usar más. O, budziuše. Él se despertó. Esto también existe en pasado. ¿Cómo vamos a decir entonces que él visitó? Odwiedziu. ¿Cómo vamos a decir que él trabajó? Para Sovau. Ajá, muy bien. Y que él iba, pero en un transporte. Entonces, yehau. Yehau. Perfecto. Bueno, mira. ¿Qué nos cambió? De este a este o a este. En femenino, quizá vamos al femenino, porque ya lo hicimos aquí. Que tuvimos uam, uash. Entonces, aquí tengo solo a. ¿Sí? Entonces, muy fácil, porque yo voy a decir. Ella se despertó. Budziuwa. ¿Sí? O budziuwa. Depende. Si es a largo tiempo, a corto tiempo. Ella visitó. Ella, por ejemplo, nos visitó. Odwiedziuwa. ¿Sí? Mi terminación es siempre a. Pratsovawa. Super. Pratsovawa y yehaua. Mira que simple. O sea, estamos repitiendo. Mira, aquí, ¿cuál es la diferencia? Uo. Claro. Jehau. O es una letra bastante neutra en idioma polaco. Entonces, aquí ya vamos a ver qué vamos a tener después. Uy. O. Entonces, jehau. Niño. Budziuwa. Jehau. Odwiedziuwa. Dziecko. Pracowało. I dziecko. Iba en un transporte. Jehało. Perfecto. Entonces, una repetición de termina zones. Siempre. Uy. Para femenino. Sio. Byłam. Maskulino. Byłam. Byłasz tu. Ty. Ty. Ty byłasz. Maskulino. Tú. Byłesz. Ona. Była. On. Był. I. 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 Jetsuko. Ono. Beł. Eso sería el pasado. El tiempo pasado para todas las personas que existen, para todos los pronombres que existen en el idioma polaco, en singular. En otro video, vamos a ver el plural, pero también es muy fácil.